Y en medio de las duras condiciones económicas que afronta Europa parece que emergen viejas ideologías nazis que cada vez ganan un mayor apoyo social. Así Alemania vive una serie de agresiones por parte de grupos radicales y ahora nadie parece recordar las atrocidades llevadas a cabo por estas ideologías. El siguiente reportaje nos revela más detalles sobre esta alarmante tendencia que se vive en el corazón europeo. Alemania parece tener una memoria muy corta y demuestra haber olvidado los peligros que entrañan en sí las ideologías ultraderechistas. Basta con recordar los numerosos crímenes del régimen nazi que condujeron al banquillo en Nuremberg a algunos de sus autores. Sin embargo, pasado más de medio siglo de esos acontecimientos, otro proceso judicial de gran resonancia centra la atención de los alemanes. Esta vez contra Beate Echape, conocida como la novia nazi y acusada de formar parte de la organización Clandestinidad Nacional Socialista, que asumió la responsabilidad por la matanza de varios inmigrantes hace varios años. Después de 1945 nos dijeron qué es lo que había pasado en la guerra y también nos hablaron del holocausto, por supuesto. Pero todavía hay mucha gente que vive con estas ideas. Cuando cayó el muro, vimos un incremento de la actividad de los grupos de extrema derecha, lo que llevó a la situación de hoy. Y estas agrupaciones ultraderechistas hacen escuchar sus voces. Son ideas que se propagan con mayor fuerza debido a la tempestad económica que atraviesa la zona euro. Esta crisis financiera afectó a todos. Los grupos de extrema derecha han encontrado a los culpables de sus problemas. No es culpa del pueblo, dicen, y así reclutan. Desde el Partido Nacional Demócrata de Alemania afirman que sus políticas son una vía para enfrentar los problemas que vive el país. Si nosotros, como contribuyentes alemanes, vamos a salvar a toda Europa, nos iremos al abismo. Debemos reconocer que algunas naciones no pueden ser rescatadas y otras sí. Tenemos que enfocarnos en estas últimas. Y en los propios países que necesitan esta ayuda, el neonazismo gana terreno. En Grecia, el partido de ideología nacional-socialista Amanecer Dorado ha fragmentado a la población en los que consideran que defienden a los griegos y los que supuestamente están en su contra. No solo elogian el odio o cultivan el comportamiento violento, sino que también atacan a los inmigrantes de manera sistemática. Las ideas neonazis renacen no solo en la política de Grecia. Este modo de celebrar un gol con un gesto tan específico por parte de un futbolista, llevó a su expulsión de la selección nacional, pese a que argumentó que no sabía lo que significaba este saludo. Y en los países que no integran la zona euro, las fuerzas de la extrema derecha pretenden evitar el ingreso de sus estados en el bloque. Espero que antes de que cumplamos todos los requisitos para entrar en la zona euro, la moneda como un colapse. Es mi única esperanza. Así parece que mientras Bruselas prueba distintas combinaciones de recortes sociales, aumento de impuestos y despidos masivos en busca de una receta ideal contra la crisis, cada día más ciudadanos europeos que se sienten como conejillos de indias, reflexionan dar un giro radical a la derecha, donde ven la salida de su precaria situación. Javier Rodríguez Carrasco, RT.